CARTEL FIL, EL REY DE LOS VIDEOS VAMO A DAR, VEM VAMO A BREGARTE LOGO A PELARLE QUE HAY QUE RAPAR VAMO A DAR, VEM VAMO A BREGARTE LOGO A PELARLE QUE HAY QUE RAPAR Yo lo que quiero es chocha, culo, teta Lo que quiero es chocha, esto llega loski quiere una gigalosca Me busco la pacota, tú te la buscas, busca El marido, tú locando pila de mosca Porque puedo romperte la tosta Preparante que hay lote que te tozca Me gustan goli pues no quiero netosca Tu jevo mató con la quística cosa Pidió matrimonio con un ramo de rosas Yo lo que quiero es chocha, culo, teta 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 Yo lo que quiero es chocha, 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 chocha Yo lo que quiero es chocha, 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 chocha Yo lo que quiero es chocha, 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 chocha Yo lo que quiero es chocha, 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 chocha Dígile ese guayu Hmno REMOV Que el no correa No te pone el efectivo ni te sabe dar Ven, encountered me lo que yo le quiero dar Si te me sube encima Me basta mudar Toj 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 Toja Full Yo lo que quiero es chota Toj 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 Toja Voy lo que quiero es chocha Pa' desacatarme Lleva' la palabra administrative Porque quiero que mames Invita a la amigaita Vamos de programas después que me tardamos Yo no quiero que me llaman Yo lo que quiero es chocha Culo teta Esta loca porque si es loca Dale que nos fuimos Que hoy estamos ruletas Hoy me llegó a to' las que se meta Vamos a dar, ven Vamos a brayuelas Que los guapes ALE que hay que rap Cl Yo lo que quiero es chocha Yo lo que quiero es chocha Culo teta Yo lo que quiero es chocha Culo teta Yo lo que quiero es chocha Chacha 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 Chachi, 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 chachi. Dile ese guayu vos que el no coreana, no te pone lo efectivo ni te sabe dar, ven préstame lo que yo le quiero dar, si te me subo encima, me bata a mudar. Esto no es un show, es una maldita película. El Chapatuto Delo El Lima, es AKG, Big Green, tra. La Real Huerta, manzana, melón y piña que da Jerry. El cable. Ya no en el celular. La Mema.com. Se me metió un G en la mente. Dime, que lo vamos a hacer.